Hola amigos mi nombre es Dani Cabezas y en este vídeo vamos a continuar viendo las notas en el bajo en este vídeo veremos todas las notas en el bajo desde el traste 5 hasta el traste número 8 Bueno y antes de iniciar con este vídeo los invito a que se suscriban al canal y cuando se suscriban al canal leen clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones pero no solamente para eso sino porque su suscripción para mí es una gran motivación para continuar haciendo más y mejor contenido si llegaste a este vídeo por primera vez y no has visto el primer vídeo de esta serie de todas las notas del bajo te recomiendo que lo busques aquí arriba te dejo el link del vídeo donde puedes ver todas las notas del bajo en los 5 primeros trastes estas son las notas en el bajo de 4 y 5 cuerdas desde el traste 5 hasta el traste 8 en la primera cuerda en el quinto traste encontraremos la nota do en el sexto traste en la primera cuerda encontraremos la nota do sostenido o re bemol en el séptimo traste en la primera cuerda encontraremos la nota re en la segunda cuerda encontraremos la nota no sostenido o mi bemol en la segunda cuerda en el quinto traste encontraremos la nota sol en el sexto traste en la segunda cuerda encontraremos la nota sol sostenido o la bemol En el séptimo traste de la segunda cuerda encontraremos la nota LA Y en el octavo traste en la segunda cuerda encontraremos la nota LA sostenido o SI bemol En la tercera cuerda en el quinto traste encontraremos la nota RE En el sexto traste en la tercera cuerda encontraremos la nota RE sostenido o MI bemol En el séptimo traste de la tercera cuerda encontraremos la nota MI Y en el octavo traste, en la tercera cuerda, encontraremos la nota fa En la cuarta cuerda, en el quinto traste, encontraremos la nota la En el sexto traste, en la cuarta cuerda, encontraremos la nota la sostenido o si bemol En el séptimo traste de la cuarta cuerda, encontraremos la nota si Y en el octavo traste, en la cuarta cuerda, encontraremos la nota do Estas serían las notas en un bajo de cuatro cuerdas Para el bajo de cinco cuerdas En la quinta cuerda, en el quinto traste, encontraremos la nota MI En el sexto traste, en la quinta cuerda, encontraremos la nota FA En el séptimo traste, en la quinta cuerda, encontraremos la nota FA sostenido o SOL bemol Y en el octavo traste, en la quinta cuerda, encontraremos la nota SOL Bueno amigos, estas son las notas del bajo desde el traste 5 hasta el traste 8 Espero que les sean de muchísima utilidad Quiero recordarles que tenemos una serie de producción musical espectacular En la que estamos montando videos constantemente También tenemos una serie en la que estamos aprendiendo a aplicar nuestros conocimientos De teoría y de armonía musical a nuestro instrumento Y recuerden que también tenemos muchísimos, muchísimos cursos Completamente gratuitos en nuestro canal Solamente tienen que ingresar al canal, buscar en la lista de reproducción Cuál es el curso que más les interesa y comenzar a tomarlo Completamente gratis Y lo mejor de estos cursos es que van siendo graduales Es decir, cada semana, cada mes, van teniendo nuevo contenido Para que no pares de aprender Esto es todo por ahora amigos Si les gustó este video, no olviden poner pulgares arriba Comentar el video y compartirlo Recuerda que abajo puedes encontrar nuestras redes sociales Puedes escribirme a las redes sociales Para dejarme cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier tema que quieras ver También les recuerdo que tenemos el grupo en Facebook Aprende Música Fácil En ese grupo compartimos libros, compartimos videos Compartimos muchísimas temáticas que de seguro les van a interesar Recuerden también suscribirse al canal Y cuando se suscriban, denle click a la campanita Para que les aparezcan las notificaciones También estamos dictando clases online Así que si quieren información Escríbanme a mis redes sociales Y con gusto les doy toda la información Mi nombre es Dani Cabezas Y les deseo a todos ustedes Muchísimos éxitos en este caminar musical Para todos, un abrazo y bendiciones